Autoridades e instituciones educativas celebraron el día de San Isidro Labrador en Caño el Tigre. El pasado 15 de mayo, en varios estados del país y pueblos del estado Mérida, se celebra el día y la fiesta de San Isidro Labrador, el patrono de los agricultores. En ese sentido, las autoridades, instituciones educativas, la iglesia y comunidad se organizaron para celebrar esta fecha en la parroquia Caño el Tigre del municipio Osea y homenajear a los campesinos y la juventud rural. Desde tempranas horas de la mañana de este domingo, las instituciones educativas participaron en las inmediaciones de la Plaza Bolívar, quienes mostraron en kioscos diversos productos agrícolas producidos en sus comunidades, así como diferentes platos de la gastronomía. El padre José Leonidas Montilla fue el responsable de efectuar la Eucaristía, donde participaron las autoridades locales encabezadas por el alcalde Víctor Bustamante, concejales, coordinadores, circuitales, docentes, estudiantes y población de la parroquia. En el evento, las diversas instituciones educativas de la parroquia, donde resaltaron los bailes, poesías, música. Todos los presentes disfrutaron en familia. Las autoridades de la alcaldía y consejo municipal entregaron reconocimientos en pergamino y botón al mérito a hombres y mujeres que impulsan y generan riqueza agrícola en la parroquia. De igual manera, las instituciones educativas recibieron reconocimiento por su participación en el evento. Asimismo, se premiaron los primeros lugares en Sancocho y Mondongo por su participación en la actividad.